¿Qué es la bandera gigante? Hoy en día está en resguardo en el batallón, para un futuro cercano posiblemente buscarle un lugar en la chacia, estamos viendo ahí en una de las entradas a Punta Valdez para hacer un mástil gigante para poder colocar la bandera. Se trata de las banderas más grandes que hay en el país de Artiga, ¿no? Sí, exacto, la bandera más grande que hay en el país, sí, sí, sí. ¿Los vecinos han acompañado, Alfredo, también el grupo de adultos mayores que siempre está? Sí, la verdad que sí, ese grupo que con todo gusto dirige Cristina Méndez, la verdad que las tiene muy incentivadas, diríamos, casualmente hoy estuvieron actuando aquí, de aquí se van a peraza, así que tienen una muy linda actividad. Bueno, hablando de banderas, también han salido las bases para un concurso de la bandera de Punta Valdez, ¿no? Otra novedad importante también. Sí, ya la Intendencia ya nos está dando a nosotros cuáles son las bases para que repartirlo. pensamos que se va a poner en la escuela, ¿no? A ver si los niños ponen su buen ingenio y buena creatividad para que Punta Valdez también tenga su bandera. Creo que sería importante, bueno, que gente de la zona también, ¿no? Incida y participe. Exacto, más allá de incentivar al centro de estudio, la convocatoria es libre para todo público. Todas las personas que quieran acompañarnos con la creación de la bandera, bueno, en todas las juntas locales, municipios, gobierno, departamento de San José o en la página web de la Intendencia, van a encontrar las bases. Y bueno, la fecha de entrega de los trabajos va a ser del 14 al 18 de noviembre. Queremos que en la semana de Punta Valdez dar a conocer el trabajo ganador, ganador por el jurado. Ese trabajo después va a la junta departamental y de aprobarlo la junta departamental pasa a ser el símbolo de Punta Valdez. Hay que recordar, bueno, que todos pueden participar, ¿no? Toda la comunidad tiene algunas especificaciones que en las oficinas están, no en las bases, pero después todos pueden participar. Sí, 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 en las bases están. Una de las especificaciones es que tiene que ser nacido en el departamento o una residencia de 5 años en el departamento de San José. Después es un llamado abierto a todo público.